Hola, bienvenidos a nuestro programa Skype Room. Hoy hablaremos con dos artistas digitales, visualistas, creative coders. Las dos son programadoras y han sabido llevar el código al mundo del arte. Para empezar, ¿os podríais presentar y explicarnos un poco cómo es este trabajo y a qué os dedicáis en vuestro día a día? Empieza Alba, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi día a día es bastante variado porque al dedicarme a varias cosas, yo digo que tengo varias patas. Entonces, una pata importante era actuaciones en directo, normalmente con música, a veces haciendo colaboraciones con músicos y músicas y otras, pues ahora estoy haciendo la música yo también. Luego, otra pata importante es la docencia, lo que es la enseñar... ¡Ay, estoy un poco espesa! Es que esta pregunta siempre es como... Enseñar código, o sea, código creativo, enseñar un poco la herramienta que yo también utilizo, pues me gusta también enseñarla en docencia, o sea, haciendo cursos, conferencias y tal. Y luego la otra parte... Es que claro, como ha cambiado todo, ahora es como eso, es raro, porque antes lo tenía todo así como más estipulado. Y la otra es pues un poco la parte comercial o... Bueno, hacer encargos, más o menos. Muy bien. ¿Y tú, Marta, cómo lo explicarías? También es un poco similar porque también como que tengo las patas puestas en muchos sitios. También es muy variadito. También trabajé mucho tiempo también para agencias de publicidad o para eventos, para crear instalaciones interactivas. También muchos visuales en directo con músicos o con danza, que trabajar con danza también es algo que me apasiona mucho. Y también lo compagino mucho con el tema de la docencia. Pero ahí en docencia, pues también enseñó temas de electrónica o fabricación digital o luces. Es un poco variadito, pero bueno, al final todo acaba yendo a la creatividad y al uso de la tecnología por el medio. Muy bien, muy parecidas. Os veo a cada una a su manera. ¿En qué momento os dais cuenta de que podéis usar esta parte de conocimientos de programación y de código para pasarlo al mundo artístico? ¿Cómo es en cada caso ese salto? ¿Empezó yo? Venga. Bueno, que puedes empezar tú, Marta, porque dices palabras muy precisas y así luego yo me puedo copiar. Pero, bueno, empiezo yo. En mi caso fue un momento muy claro, muy puntual, que fue en un taller en Hangar, en el Centro de Producción de Artes Visuales. No sé si se dice así. Sí, el Hangar, pero bueno, Hangar en Barcelona. Y ese fue el momento que pensé que realmente todo el código aprendido y que lo estaba usando y trabajaba en ese momento con el código. Sí que de una manera un poco más creativa, porque estaba en una agencia de publicidad interactiva. Pero fue a raíz de ese curso con Joan Soler que me cambió un poco, que me hizo la cabeza dar la vuelta. ¿Y tú, Marta? ¿En qué momento? Lo mío fue un poco al revés, porque yo estudié Bellas Artes, entonces la parte creativa estaba ahí. Empecé a hacer con unos amiguetes allí. Yo soy gallega, pues hace diez años, cuando estaba terminando la carrera, me los encontré por la calle y estaba montando un tinglado de un grupo musical con danza, pero más relacionado con el mundo de la música tradicional y con la danza tradicional gallega, el folclore, pero remixeado un poco con electrónica y un poco descontextualizado. Y ahí empezábamos a hacer también visuales en directo. Y trabajábamos así de una manera muy simplona, con una mesa súper viejuna de Numark y con vídeos de archivo y cosas así. Pero como el grupo tenía esta componente física de que había danza y ellas bailaban con el traje blanco de la parte blanca del traje tradicional y todo esto, pues empecé a hacerme preguntas, tipo, jo, y si yo cojo una cámara y pillo lo blanco, ¿puedo proyectarse uno en lo blanco? Entonces, claro, como no había herramientas que hicieran, las ideas que se me ocurrían, pues vi que tenía que aprender a programar para hacerme mis herramientas. Y ahí empezó todo. Ah, muy bien. Y podríais explicarnos así de los últimos proyectos realizados, como si fuéramos, a mí me gustaría que fuera también esta respuesta un poco didáctica, ¿vale? No sé si es muy difícil explicarnos un proyecto que estéis muy orgullosas y cómo funciona, ¿no? Pues a nivel, desde el proceso de creación hasta cómo es el resultado, ¿no? Pues yo qué sé, tampoco vamos a aprender programación ahora, pero alguna instalación inmersiva por tu parte, Marta, o tú, Alba, algunas visuales generativas que hayas hecho para algún bolo, explicarnos un poco como más concreto alguno de los proyectos de los que estéis orgullosas. Estoy pensando cuál explicar. Yo estoy súper orgullosa de un proyecto que hice para cúpula inmersiva, para DOM. El DOM es como si fuera una media naranja cortada físicamente enorme. Antes, o sea, los IMAX también podían... ¿Los IMAX eran DOM? Sí, ¿no? ¿Lo sabéis o no? No tenía por qué, ¿no? Bueno, pues en un hemisferio inmersivo físico donde tú estás dentro. No sé si lo he explicado más o menos. Entonces, ese proyecto estoy muy, muy contenta porque, aparte de que estoy enamorada de ese medio, lo hice todo con código y utilicé Processing. Y en ese momento, pues a lo mejor las herramientas que había eran Unity y eran Touch Designer, herramientas visuales que ya estaban un poco estipuladas, ¿no? Pero yo lo que quería era plasmar todo mi mundo 2D, que ya llevaba trabajando muchos años en una cúpula inmersiva, por tanto, en 3D. Así que todo ese proceso que duró casi un año y fue un estudio muy duro y fue un proyecto muy duro de sacar, de hacer, de exponer, de crear, de todo. Pero fíjate que ahora puede ser, si me lo dices, hace un año a lo mejor no lo hubiera rescatado. Pero ahora sí porque, ostras, mereció la pena mucho. Y todo ese código y todo ese estudio de código fue, yo creo que, de los momentos que el Processing para mí fue más profundo y que realmente me metí en ese estudio profundo de código, de cómo funcionan ciertas cosas, de librerías. Pude trabajar muy estrechamente con Andrés Colubri para testear y probar su librería Planetarium. Y ese proceso fue precioso porque, como él dice, necesitaba esa parte de testeo tan heavy en el SAT Montreal. Y a la vez, al estar así, él volvió a tener ganas de crear. Y entonces fue muy guay, fue muy chulo como estuvimos trabajando. Y la idea era luego todo ese estudio poderlo haber documentado. Y de hecho, bueno, lo tengo un poco y está en GitHub, pero siempre se me quedó pendiente un poco de la segunda parte del documentar, de darlo y comunicarlo para que ese pipeline de trabajo sirva para el resto de la comunidad. Eso queda pendiente, fíjate. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Marta? Pues mira, sí, plan random, se me ocurrió una instalación que hice, fue el año pasado o hace dos, yo creo que, bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero una instalación que hice por una exposición que estaba basada más, relacionada con el diseño, ¿vale? Porque igual he estado más acostumbrada a trabajar con arte o con artes digitales y con un mundo más friki y visualista, ¿no? Como más oscuro de lucecitas y lásers y todo esto. Pero me invitaron a una exposición de diseño en Coruña, en el MACUF, que era el Museo de Arte Contemporáneo de Coruña de Naturgy y Fenosa o como sea, bueno, las siglas. Entonces, era relacionada con el diseño. Entonces, David Barro, el comisario, me invitó y que decía, jo, es que diseño, yo no soy diseñadora, ¿no? Yo pues voy un poco más al tema del arte. Entonces, quise hacer una instalación que se quedase más en aspectos formales y estéticos, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser diseño. Entonces, quería hacer algo instalativo. Podía haberme hecho un vídeo, haberlo puesto proyectado y haberme quedado muy contenta, pero soy un especialista en complicarme la vida. Entonces, esa instalación sí que la hice en Processing, que iba a dos pantallas en una sala oscura. Entonces, tenía las dos pantallas, las dos proyecciones, estaban enfrentadas. Entonces, nunca podías ver las dos a la vez. Entonces, bueno, me quedé como en una especie de concepto de crear una especie de mundo 3D y tener como dos cámaras de ese mundo 3D, de esa figura, una desde fuera y otra desde dentro. Entonces, lo que hice fue crearme el programita en Processing que generaba los visuales y otro programita en MaxMSP, que también es un software que me gusta mucho utilizar, en el que cada X tiempo la pieza se estaba regenerando y estaba enviando datos a la visualización. Entonces, claro, esta instalación estuvo funcionando tres meses con resultados totalmente aleatorios, que era también un poco lo bonito, porque estaba como viva. Incluso programé que cada día sacase un par de screenshots para ver qué cosas salían, porque a veces se daban combinatorias de todo tipo de aleatorias que creaban como un resultado muy, muy interesante y también acompañada con el tema del audio. Y de esa instalación estoy bastante orgullosa, quedó muy bonita, la verdad. Qué guay, qué guay los dos proyectos. Luego os pediré que me paséis links, ¿vale? Si podéis, de las dos cosas. Vale, ahora pasamos a hablar de un poco el momento este actual tan peculiar que estábamos viviendo. Seguro que, bueno, que las dos habéis visto cómo cambiar mucho vuestro presente, se han caído muchos bolos, más o menos a explicar un poco cómo os ha afectado y también incluso cómo veis el futuro, ¿no? Si habéis cambiado un poco la estrategia o si tenéis ideas. ¿Cuántos bolos habéis, digamos, perdido y cómo veis el futuro? ¿Cuántos bolos? Pues igual tres o cuatro que he tenido, cinco, sí. Porque muchas cosas se quedan un poco en el aire, algunas cosas se pasan para 2021, otras se cancelan directamente, ¿no? Entonces está un poco que también las organizaciones o la gente que lleva este, pues los curators o lo que sea, pues igual no esperan a cáncer a los seis meses antes, ¿no? Quizás cosas que puedan ocurrir en octubre, pues están un poco a la espera de a ver qué pasa. Entonces ahora mismo, pues bolos o instalaciones no tienen absolutamente nada. A mí me salvó bastante el tema de la docencia porque estuve súper entretenida, pues metida en un zoom continuo con mis alumnos. Ellos en distintos usos horarios porque es una escuela, es una universidad internacional, entonces muchos alumnos se fueron a sus países. Entonces esto hizo la docencia online un poco más complicada, pero entonces al final, pues dentro de lo que cabe, me salvó bastante el tema de estar dando clase porque me mantuvo bastante activa. Muy bien. ¿Y tú, Alba? Uf, pues para mí ha sido todo un shock. A mí se me ha caído todo, o sea, prácticamente quiero decir todo. A ver, venía justo de un trimestre, puedo decir, yo creo que el mejor que yo he tenido a nivel económico de toda mi carrera, vamos a decir. Sí, porque venía de hacer, sí, o sea, curiosamente he tenido muchísima suerte en eso. Podría haber estado como muchos meses con dificultades, ¿no? Porque muchas veces los he tenido, o sea, no es... Y justo hice dos cosas que eran bastante clave. Una Jun Barcelona, o sea, una pieza además maravillosa junto con The Silence Studio. Y justo lo habíamos hecho en febrero y también había hecho el catálogo para el Palau de la Música, ya que este año, bueno, temporada 2020-2021, justo en el confinamiento se anunció que yo era una de las artistas invitadas. Y entonces todo el trabajo de hacer todo el catálogo, que fue maravilloso, junto clase Barcelona, un estudio de diseño. Bueno, pues bueno, pues por estos dos bolos, pues más o menos no me ha dado una situación bastante dificultosa podría haber sido, ¿no? Pero aparte de eso, que tampoco yo creo que hubiera sobrevivido, porque como ya he sobrevivido a veces con 50 euros en el banco, afortunadamente ahora las cosas han cambiado para mí. Y también puedo decir que creo que soy... O sea, en mi carrera puedo decir y he abierto mucho camino a poder vivir de las actuaciones. Pero siempre con dos patas, ¿eh? Actuaciones, workshop, docencia, porque me gusta. Pero justo ahora estaba diciendo, ¡oh, qué guay! O sea, ya está, o sea, toda la cosa, el trabajazo que llevábamos haciendo y cosas, y ya estaba empezando a hacer cosas más cerca, sin tener que estar viajando tanto. Pues justo en ese momento, ¡pah! ¿Sabes? Cuando encima había unos bolos que no eran tanto económicamente, sino de corazón, que me apetecía muchísimo. Por ejemplo, el bolo con Carles Viernes en Sonar, en el auditorio del Sonar. Pero es el año que viene, ¿no? Seguramente. Sí, pero yo el año que... O sea, yo no puedo pensar. O sea, para mí me ha cambiado toda la manera de ver todo esto, de ver mi carrera, de ver a dónde quiero ir. A mí ya me ha cambiado. O sea, yo no me creo una nueva normalidad, sino otra situación. O sea, no estoy pensando en el esperar o en cancelar. Se hace el año que viene, pero el año que viene, entonces, ese artista o artista que tendría que estar en el auditorio ya no está. O sea, no podemos pretender que todo lo que estaba programado vaya a volver a ocurrir. Y sí, en el caso de Sonar, sí, eso es una de las... Han cogido lo mismo y lo ponen, cosa que me parece muy bien. Y se están dando, yo lo sé, que están dándose mucho en el pensar cómo podemos estar ahora mismo. Otros casos han sido bastante deprimentes y bastante con poco respeto hacia los artistas. Enterándome por Twitter de que se cancelaba, por ejemplo. Entonces, en esa parte, pues me parece un poco, ostras, sabes, que estamos todos y todas jorobados, pero el mundo también de la creación y artistas y de las actuaciones en directo ha sido muy, muy a saco. Entonces, bueno, después de todo el shock primero, luego ya enseguida, pues, como buena Scorpio, pues saqué la muda y dije, bueno, ya está. Y así sigo, entonces, haciendo cosas nuevas, pero creo que ya la parte de cómo actuábamos antes y cómo eran todas estas historias ya no va a ser igual. Y por otra parte, te digo que por una parte me alegro, que ya no vaya a ser igual. Había una parte que está muy bien que ya no exista. A ver qué parte. ¿Qué parte? No la voy a decir porque todavía la tengo que... Porque van a venir otro tipo de maneras de hacer, de organizar estas cosas. Y una de las cosas que me alegro es no tener que estar viajando por toda Europa con un simple objetivo que era también, pues, ganarme la vida de esto. Pues, mira, ya va a ser de otra manera. Sí, ¿cómo creéis que se presenta el futuro? Así como decías ahora, que cambios, viajar menos, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, que en cuanto se pueda viajar, ¿no creéis que todo el mundo va a empezar a viajar al mismo nivel que antes? En cuanto ya no haya un peligro de una emergencia sanitaria, ¿qué pensáis? No lo sé. Quizás se empiece un poco, que yo creo que puede ser una parte buena, que se empiece un poco a contar con la escena local. Para que la gente no esté por ahí como dando tumbos, ¿no? Entonces, esa parte buena puede estar. Sí. De que quizás, por ejemplo, podamos participar en más festivales en España y no siempre estén llamando a la gente importante de fuera. Y se dé un poco la oportunidad a la gente local. Yo creo que esa podría ser una parte buena de sacarlo de una situación como esta, por ejemplo. ¿Qué más cosas positivas sacáis de esta situación? ¿A nivel laboral? O personal también. Tipo, pues mira, este tiempo me ha servido para darme cuenta o para practicar. No sé, a lo mejor le habéis dedicado tiempo a cosas que nunca lo hubierais hecho y os ha servido. En mi caso no hice nada extraordinario, la verdad. Tengo que admitirlo. Ni hice pan, ni hice clases de yoga, ni tampoco había tiempo a ordenar los armarios. Sigo con una especie de estado previo al confinamiento. Pues mira, yo os digo, yo creo que he sido valiente a nivel personal y emocional. Entonces, eso entonces te cambia todo. No voy a contar más porque tampoco te voy a contar más. Claro. Pero bueno, sí, la valentía emocional de afrontar ciertas cosas que yo creo que el confinamiento lo que ha hecho es ser un potenciador. Y yo no soy muy optimista, quiero decir. Aquí hay una realidad que nos hemos encerrado todos y todas y que todo esto ha sido como muy fuerte. O sea, y por ejemplo, yo no he podido crear absolutamente nada de lo que hacía antes. Porque he creado otras cosas. Y he intentado crear sobre todo mundos digitales de comunicación o investigar en ellos. De ver dónde ahí yo me podía sentir bien. En nuestro caso, claro, hay una historia muy interesante. Que nosotras ya estábamos confinadas digitalmente, ¿no? Más o menos. Cuando yo con Marta he hecho, bueno, no sé si hacíamos videoconferencias. Tú y yo, Marta, sí, ¿no? Algunas, yo creo que algunas. Algunas, sí. Pero últimamente más. Bueno, últimamente es que nos encanta. Bueno, a mí me encanta llamarla por Instagram. Cosa que antes no había hecho yo en mi vida, por ejemplo. Una cosa positiva. Una cosa positiva. Esto de coger y llamar a tu colega así como por Instagram y ponernos a ser el idiota. Un poco de, ay, los filtros, a no sé qué. Eso ha estado muy bien. Claro, qué guay. Pero vamos, que es bastante duro todo lo que ha pasado. Entonces, y creo que ahora es momento también de empezar a ser críticos y críticas con toda esta situación. O sea, no sé, estoy un poco profunda, pero yo me entiendo. Y ya para terminar, vosotras dos, ¿cómo os conocisteis? Y luego también me gustaría saber, ya que tenéis tantas afinidades, tanto de igual formación, conocimientos y proyectos, ¿cuándo vais a hacer algo juntas? Pues que yo no sé cuándo... Nos conocí, Marta, nos conocimos en el Resonate. Sí. Pero ya, ¿te acuerdas que te dije, ay, tú eres Marta, por fin te pongo cara? Porque, a ver... Claro, yo había visto performance tuyas en Media Lab Prado y por ahí, ¿no? Era como así totalmente, pero nos conocimos en Belgrado en el Resonate. Muy bien. ¿Y qué, tenéis proyectos entre manos juntas o no? ¿O aún no? Aún no. Bueno, tuvimos ahí una idea absurda el otro día de hacer un cadáver exquisito, pero... Es verdad, pero te lo tengo que mandar. Pues venga, pues empezar el cadáver exquisito. Yo creo, mira, yo creo que Marta y yo tenemos un proyecto que es muy bonito, que es acompañarnos y vivir y todo lo que es ser artista visual, en lo que esto conlleva. Entonces, yo creo que en eso sí que tenemos un proyecto. No es un proyecto artístico, pero para mí es un proyecto de amistad, ¿sabes? Porque lo de todo y tal. Ay, que ya te considero mi amiga. O sea, no es que te considere que pase una barrera de tú eres amigo o no, pero que quieres... No, ay, te considero mi amiga, ¿sabes? Es como... Y por las vivencias y todo. Y también hay de decir que en Media Lab Prado, en Madrid, nos ha juntado bastante. Porque yo, cuando iba a Madrid y tal, ahí, pues bueno, ahí hemos estado juntas también, ¿no? Claro, en visualizar, sí. Y a mí me encantaría hacer algo creativo, estético, bonito contigo. Y además, sí, creo que ahora es hora de que los visualistas empecemos a colaborar entre nosotras. Es muy bonito y se da muy pocas veces. Ya, colaboramos con músicos, con fotógrafos, con bailarines, con de todo, pero luego entre nosotros es más complicado. Es verdad. Quizás a veces en agosto en el Euphonic nos podemos hacer algo. Venga, pues poneros las pilas. Yo a lo mejor también voy al Euphonic, porque estoy con un grupo, con Pixel de Estael, que también íbamos al Sona, que son muy majos, y les hacemos visuales con la cara de Charlene, y parece que al Vicente le gustó mucho. Así que había, sí, había posibilidades, pero entonces el Euphonic se hace. El Euphonic sí que se va a hacer, pero se va a hacer de otra manera. O sea, no lo sé si la parte conciertos y la parte, ¿no? Eso todavía no lo sé si será, pero sí que se está trabajando y hay ciertos puntos que sí que son posibles. Lo demás, claro, todo es que cambia mucho y yo creo que el problema de todo esto es la incertidumbre. La incertidumbre de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se puede hacer, en qué condiciones. Eso es muy duro para organizar un festival. Entonces, ahora yo creo que la papeleta de también de cómo va a ser nuestro futuro y dónde vamos a estar, yo creo que ahora, yo personalmente lo que me voy a enfocar en esta fase es a volver a buscar, o sea, encontrar mi creatividad y ganas de crear. Y dejo a los comisarios, programadores y gestores culturales y demás personas a que hagan esta tarea difícil de una... ¡Qué mono! En una situación de incertidumbre encontrar la manera de poner algún escenario y eso va a ser bastante difícil, la verdad. Ya. Bueno, pues nada, chicas, muchísimas gracias por vuestro tiempo. ¡Qué corto, ¿no? Pero eso es muy corto. Duran 15 minutos, en teoría, y llevamos 23. Así que no está mal. Eso es que os lo habéis pasado muy bien, que se os ha hecho corta. Siempre. Hombre, es que... Podríamos estar aquí horas. Marta y yo no hablamos menos de nunca, de 10 minutos, digo, de 20 minutos, ¿no? Marta. Y encima hoy que estás tú, Paula, pues ya era como yo, ya estaba como pensando que era una hora y media. Bueno, pues eso, que voy a parar de grabar. Me despido con un saludo y un abrazo muy fuerte. Y que mucha suerte en todo, ¿vale? Que tenemos muchas ganas de ver proyectos juntas. A ver si os ponéis las pilas. Gracias, guapa. Gracias. A vosotras.